Un drástico recorte presupuestario ha dispuesto el presidente de la república ante la resistencia de varias bancadas de diputados por no aprobar créditos internacionales. Según el gobernante, el recorte afectará a todo el estado guatemalteco. Se tomó la decisión de preparar una iniciativa de ley para reducir el presupuesto nacional en la cantidad de 2.125 millones. Tal como lo había anunciado el presidente, el Consejo de Ministros tomó decisiones drásticas ante la falta de aprobación del presupuesto y los préstamos que se encuentran estancados en el Congreso de la República. Medida que afectará el funcionamiento de todo el estado ante la irresponsabilidad de los diputados, aseguró el mandatario. Salen afectadas las municipalidades, salen afectados los consejos de desarrollo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos y todos los que tienen asignaciones constitucionales por efecto de la reducción del presupuesto. El recorte se verá reflejado en programas pendientes de ser aprobados, explicó el ministro de Finanzas. En función de los recursos internos ordinarios que se percibía que se iban a recibir este año 2011 a través de la aprobación del fortalecimiento de la administración tributaria que se conoce como Ley Antibasión 2 y que, como ustedes saben, no ha sido aprobada y el financiamiento del mismo seguramente tampoco se ha podido incorporar porque no se le han brindado las herramientas a la SAT para generar una mejor recaudación en torno a este tema. La iniciativa será enviada al Congreso de la República lo antes posible y el mandatario espera que no se estanque nuevamente en el Congreso, reiterando que lo que actualmente ocurre es culpa de los congresistas. En el mes de enero yo he estado advirtiendo y ya tanto dijimos ahí viene el lobo y ahora sí vino y se va a comer las ovejas. En cuanto a los programas sociales, Colombo indicó que lo solicitó a los ministros una evaluación tomando en cuenta los datos proporcionados por el ministro de Finanzas y determinar así cómo se verán afectados. Del sitio Inillos, por su parte, no descarta que en octubre hayan nuevas medidas que tomar. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual. El organismo ejecutivo necesita la aprobación de varios créditos internacionales y una ampliación presupuestaria para salir de los aprietos económicos. Sin embargo, vea usted qué es lo que opinan al respecto los analistas. Los estudios que hemos realizado y el diagnóstico que hemos realizado recientemente indica que los ingresos tributarios del gobierno tenían un agujero, pero se han recuperado y de esa manera pareciera que el gobierno va a obtener los impuestos que tenía en el presupuesto. Sin embargo, la no aprobación de los préstamos externos sí continúa siendo un agujero significativo en el presupuesto. Sí es una medida de presión, pero también hay que reconocer que las solicitudes se han venido haciendo. Creemos que en el Congreso de la República hay alguna suerte, alguna dosis de táctica política. La cuarta parte del monto de la ampliación es justificable. Yo creo que ahí hay entidades como el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal que sí necesitan presupuesto urgente. Está también el Magisterio Nacional que también es justificado.